Para muchos, el técnico de fútbol que más sabe en este globo terráqueo podría estar José Mourinho en el top 3. Pues bien, este polémico técnico nacido en Portugal ha creado todavía mucho más comentario o ha despertado cualquier cantidad de opiniones ahora que en un tablero le ha dado por presentar sus candidatos a las siguientes rondas del Campeonato Mundial de Brasil 2014. Y ha descabezado de entrada tres selecciones sudamericanas. En el grupo de Ecuador no lo ve para pasar a la siguiente ronda. A los uruguayos también los ha descabezado. Y a Colombia no le ve posibilidad de pasar de la ronda de grupos, o sea, de la primera parte. Seguramente muchos estarán molestos, disgustados, sobre todo quienes le han llevado tantas flores y tanto reconocimiento al técnico José Mourinho terminando en una adulación reverente para este técnico que está bien, sabe, pero también como ser humano se puede equivocar, como se equivoca usted o como me equivoco yo. Pero tampoco para llegar a destacarlo como el gurú o el hombre que vino a descubrir el fútbol. Mourinho seguramente se puede equivocar con esos vaticinios que ha hecho, pero más en ingresar ahora en el campo de cuestionarlo, de criticarlo, particularmente le agradezco que nos saque de la posibilidad y de esa presión que a la hora de que Mourinho le dé por decir que Colombia clasifica la siguiente ronda, terminaríamos todos en el pensamiento de Pelé, que siempre nos ve como finalistas. No hay mal que por bien no venga. Y si Mourinho nos descabezó en la primera ronda, pues nos da también un aliento, un aire, una esperanza y hasta una responsabilidad para que esta selección Colombia de Pekerman alcance un notorio resultado. Primero en el debut, en ese primer compromiso que tendremos en la Copa del Mundo y después el segundo y el tercero para poder pensar en esa clasificación. Que Mourinho nos descabece, vaya y venga. Por ahora tenemos equipo, tenemos con qué, tenemos nómina. Independiente de las ausencias de Falcao, de la de Amaranto y la de Muriel, los tres muchachos que a última hora sacó el técnico por diferentes motivos de esta concentración que inicialmente se hizo en la Argentina y que ahora se termina en territorio del Brasil. Y dos sellos, hay jugadores para reemplazarlos. En la zona defensiva tenemos para reemplazar a Amaranto Perea. En la zona de ataque ni se diga, si no está Falcao, tenemos cuatro por ahora de una gran producción. En el caso de Teófilo, en el caso de Jackson Martínez, lo de Baca y lo de Adrián Ramos. Ese gran jugador nacido en el Valle del Cauca y que ha triunfado en el fútbol de Alemania y que acaba de ameritar una gran transacción internacional que habla de una muy buena cantidad de millones de euros cuando su equipo ejerce a Berlín lo ha vendido. Total que, usted que me está viendo y me está escuchando, no se despeluque, no se ponga nervioso, no se ponga lleno de ira contra el señor Mourinho. No, no, tranquilitos, tranquilitos todos. Que es mejor que este señor nos critique, nos baje la caña porque, repito, nos da aire, fuerza. No solamente futbolística, sino anímica, para que a Colombia le vaya mucho mejor que lo que él cree en Brasil 2014. Si tu opinión es la misma, estás en el llavero del chango.